Hola amigos, bienvenidos un día más a monólogos en Somosaguas. Hoy vamos a comentar una noticia que aparecía el día 15 de enero de 2013 en el periódico. Esta noticia hacía referencia hacia unas declaraciones que hacía Oriol Junqueras, que es el jefe de la oposición de Cataluña. Él decía que renunciaba a su complemento de sueldo por este cargo, el cargo de jefe de la oposición de Cataluña. Don Antonio, no sé si tiene algún comentario sobre esta noticia. Sí, siempre. Todos los asuntos políticos son susceptibles de reflexiones y comentarios profundos, incluso históricos. Lo que sucede es que en España estamos habituados a ver la política como un juego sucio, un enjuague entre los miembros de una misma casta y clase política que parecen absurdos y superficiales, y lo son. Son superficiales y corruptos, pero eso no quiere decir que no tenga un trasfondo que los historiadores conocen y los analistas políticos y los pensadores han sabido dilucidar muy bien. Por ejemplo, la noticia que acabas de comentar se refiere al puesto o al cargo de jefe de la oposición en el Parlamento de la autonomía catalana, que debe, en teoría, controlar a la Generalitat, que sería el Poder Ejecutivo de Cataluña de la autonomía. Pues bien, en el caso concreto de Oriol Puyol, no, perdón, de Oriol Junquera, los nombres catalanes ya me confunden, Oriol Junquera, es el jefe del Partido Republicano, de Esquerra Republicana. Y no aceptó entrar en el gobierno con Artur Mas, a pesar de que coincidían ambos en celebrar un referéndum para la independencia de Cataluña. No aceptó Esquerra Republicana por razones tácticas que veía que era más rentable para él. Permanecer en la oposición y apoyar desde la oposición al gobierno de Artur Mas era más rentable que formar parte del gobierno. En primer lugar, para no confundirse. En segundo lugar, porque la coalición de convergencia democrática y unión con Durán Lleida, la familia Puyol y Artur Mas, la unión con Durán Lleida, presentaba debilidades que le hicieron ver que pronto habría otra elecciones y que él tendría una cuota mayor de apoyo de los ciudadanos catalanes, de los ciudadanos, de los súbditos catalanes, si no entraba en el gobierno. Las cosas van por ese camino. El análisis de Esquerra Republicana es acertado, se ha mostrado ya acertado. Primero, porque la corrupción de Durán Lleida le ha debilitado su voz y aprovechó Esquerra Republicana esa debilidad para pedir su división, cosa que ha hecho un más difícil entendimiento de Esquerra Republicana con convergencia y unión. Pero es que en segundo lugar, la corrupción demostrada ya por los fiscales y por el Fiscal General del Estado de la familia Puyol, también debilita a convergencia. Y Artur Mas, esas circunstancias han obligado a Artur Mas a dar marcha atrás en su referéndum soberanista para no incluir la frase Estado propio. Y, claro, todas las perspectivas son favorables ahora que el fracaso del plan de Artur Mas favorece a Esquerra Republicana. Todo este antecedente es para explicar por qué, sin embargo, es ridícula su ser jefe de la oposición. Un partido Esquerra Republicano que dice que es republicano y se declara jefe de la oposición. El origen de que la oposición tenga una personalidad propia distinta del gobierno es antiguo. Bueno, antiguo, relativamente. Nace alrededor de los primeros 15 años del siglo XVIII en Inglaterra, cuando Bolingbroke ataca despiadadamente el gobierno corrupto de Walpole. Al atacarlo, para que no se confundiera que el ataque a la corrupción de Walpole no implicaba un ataque a la monarquía recién instaurada en Inglaterra bajo la corona. Jorge I, el elector de Hannover, un alemán que ni siquiera sabía inglés cuando llegó a Inglaterra para tomar cargo, posesión de su jefe, era para evitar que Bolingbroke se fuera tomado como opositor a la monarquía o a la monarquía concreta del elector alemán Jorge I. Él especificó y creó la expresión oposición leal a su majestad. Era una oposición implacable ante el gobierno, pero leal a la monarquía. Luego, esa frase ya, sin sentido alguno, ha sido copiada en algunos países de monarquía europea y ahora en España resulta más ridículo todavía en el caso catalán, donde Esquerra Republicana dice que renuncia al complemento de sueldo que tiene como jefe de la oposición parlamentaria al gobierno de la generalidad, que él no se opone porque lo está apoyando. Luego todo es falso. Allí la oposición parlamentaria apoya al gobierno. Luego no es oposición. Segundo, se llama oposición leal a su majestad cuando es un partido republicano. Y si él gobernara, por ejemplo, si en unas próximas elecciones Esquerra Republicana sacara la mayoría o gobernara en coalición, pues también sería un gobierno que estaría apoyando a la monarquía, aunque no quisiera. Así, todo partido republicano subvencionado por la monarquía, por el estado monárquico, es monárquico, aunque no lo quieras decir, no lo quieras saber. Y esto es el comentario mejor que puedo hacer para comprender la falsedad de todas las posiciones de la clase política bajo la monarquía de Juan Carlos. Aquí en Cataluña tenemos a un jefe de la oposición pagado por nosotros, pagado por los contribuyentes. Él renuncia al complemento como hicieron antes. Tanto Jordi Puyol como Artur Mas, como otros, ya renunciaron. Creo que Maragal también. Pues renuncia a ese pequeño sueldo de jefe de la oposición, pero en cambio mantiene el estatuto de jefe de la oposición, que es un estatuto jurídico con privilegios políticos y lo hace en una monarquía a la que dice no pertenecer. Pues no es verdad. Lleva 30 años el partido Esquerra Republicana perteneciendo a la monarquía de Juan Carlos. Por tanto, apoyando a la monarquía. Otra cosa es que si por otra causa distinta de Esquerra Republicana la monarquía cayera, en ese caso Esquerra Republicana diría con toda naturalidad que él se alegraba, que era el primero, que él era republicano de toda la vida y que él entendería formar parte enseguida de un nuevo gobierno republicano, bien en Cataluña o bien en España. Así que esta es la situación verdadera en la que se encuentra el ridículo nombre de jefe de la oposición leal a su majestad en una autonomía de Cataluña y que es el líder de la oposición sea a su vez el jefe del partido Esquerra Republicana. Pues muchas gracias a todos los telespectadores y hasta el próximo día. ¡Gracias! ¡Gracias!